Bueno, aquí andamos pagando el desayuno. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Gracias, mi hijo. Es de Amy White. Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había pagado. No desangraba poco más de mi fracaso. Y hasta la pobre una vez se me olvidó. Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías. Ni las estrellas, ni las noches, ni los días. Y de tantas penas hasta el sol se me apagó. Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta. En estos años otra vez mi adolescencia. Al confesar me traicionó la timidez. Llegaste tú. Aquí por dentro tu belleza me torturaba. Volvió a llorar el corazón que no lloraba. Y al fin mis labios se mojaron otra vez. Lo primero que miré, no más al cruzar la puerta. O a qué hermoso pan de piernas cubiertas con medias negras. Desde un banco de la parra danzaba miradas tiernas. Corretiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa. Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa. Ella dijo al cantinero un champaña por favor. Y yo dije a mí un tequila, pero que se adermen todo. Ella llevaba a medias negras y su bien me acuerdo yo. Cuando le dije bailamos dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de tres canciones, en la boca me besó. Con solo verte, con eso estoy muy contento. Con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Dime, morena, si sientes lo que yo siento. Dímelo pronto, si conmigo eres feliz. Si correspondes al cariño que te tengo. No más me dejas la cosecha levantar. Pero aseguro que en poco tiempo tendremos un heredero que nos venga a consolar. Eso es ser humilde con mi respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.